Hola mis queridísimos suscriptores, os doy la bienvenida a mi canal. Antes de comenzar con la luna nueva en el signo de Géminis, veamos antes qué características tiene este signo. Géminis es el tercer signo del Zodíaco, con energía masculina. Es un signo mutable. Es el que da fin a la primavera para dar inicio al verano, que corresponde del 21 de mayo al 21 de junio dependiendo de los años. Es famoso por su inteligencia brillante, su chispa creativa y su dualidad dinámica. Es nuestro anfitrión estelar durante esta luna nueva. Géminis es conocido por su agilidad, mental, adaptabilidad y deseo insaciable de aprender y comunicarse. Son como las mariposas sociales del Zodíaco, los exploradores eternos de todas las ideas y experiencias fascinantes que el mundo tiene para ofrecer. Al estar en su dominio durante la luna nueva, experimentaremos un impulso renovado hacia la comunicación, la curiosidad y la adaptabilidad. Su elemento, el aire. Su regente, Mercurio, el mensajero de los dioses, el impulsador. Su palabra clave, yo pienso. Su casa, la casa número 3, la comunicación y el aprendizaje. Su símbolo, los gemelos. Parte del cuerpo que rige, los pulmones, los brazos y las manos. Su signo opuesto complementario, sagitario. La carta del tarot, los amantes. Las palabras clave para Géminis son curioso, adaptable, inteligente, comunicativo, inquieto, imaginativo, astuto, disperso, intranquilo, expresivo, ágil, versátil, independiente y algo inconsciente. Ahora sí, pasemos a la luna nueva en el signo de Géminis y que nos va a traer esta lunación. Esta luna nueva, conocida también como la luna del cisne, te invita a abrir tu mente, estimular tu curiosidad y adoptar la versatilidad de Géminis. Con el sol y la luna en conjunción en este signo, la energía favorece la creatividad, la comunicación y la adaptabilidad. Es un buen momento para difundir mensajes de publicidad, intercambiar ideas en temas variados sin llegar a profundizar en ellos. Con esta luna no se recomienda realizar tareas que requieran de mucha concentración o esfuerzo mental, sino más bien lanzarse a nuevas aventuras. Las actividades recomendadas para esta lunación son Escribe tus metas, medita, conéctate con tus hermanos o vecinos, lánzate a aprender algo nuevo, quizás un idioma extranjero, sé intelectualmente curioso, explora el mundo a través de los libros, podcasts y charlas intrigantes. ¿Por qué no intentas aprender ese idioma que siempre has querido hablar? O quizás sumergirte en ese libro que ha estado acumulando polvo en la repisa. La luna nueva en Géminis te empuja a abrir la mente y el corazón, a nuevas experiencias, trae cambios, descubrimientos y transformaciones. Esta lunación afectará más a los signos mutables, Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, también los signos de aire, Libra y Acuario, que se beneficiarán de este impulso en la comunicación y el pensamiento. Estos momentos te ofrece valiosas oportunidades para nuevos comienzos, planear sueños y establecer metas claras. Pasemos ahora a los aspectos planetarios clave durante esta luna nueva. Mercurio en Géminis, su regente, está en su propio signo, fortaleciendo nuestra capacidad para comunicarnos y comprender. Potencia la agilidad mental y nos permite ver las cosas desde diferentes perspectivas. La luna en conjunción con Juno. Este encuentro celestial nos invita a profundizar en nuestras relaciones y compromisos, buscando equilibrio y armonía. Mercurio en cuadratura con Saturno en Piscis. Este aspecto puede causar cierta tensión en nuestras comunicaciones, pero también nos reta a crear estructuras y disciplinas claras en nuestras vidas. Mercurio en sextil con Venus en Leo. Este hermoso aspecto promueve la expresión de amor y creatividad. Es el momento de declarar tus sentimientos o de expresar tus emociones a través del arte. La luna en cuadratura con Neptuno en Piscis. Este aspecto puede provocar un poco de confusión, pero también nos inspira a abrirnos a la intuición y a permitir que la imaginación y la creatividad fluyan. Ahora voy a explicarte esto anterior de una forma más coloquial para que todos lo intentamos. Primero, Mercurio está en Géminis, en su casa. ¿Y qué significa esto? Pues que nuestras palabras y pensamientos están en modo turbo. Nos volvemos súper rápidos para entender las cosas y podemos verlas desde varios puntos de vista. Luego, la luna y Juno están de cháchara. Esto nos anima a fijarnos más en nuestras relaciones, a cuidar a las personas que nos importan y buscar un equilibrio chulo en nuestras vidas. Después, Mercurio se está picando con Saturno, que está en Piscis. Esto puede hacer que hablemos un poco de más y nos metamos en líos, pero también nos empuja a ser más ordenados y a tener las cosas claras. Mercurio también se está llevando de maravilla con Venus, que está en Leo. Esto hace que sea un momento genial para decirle a alguien que le quieres o para sacar a relucir tu vena artística. Es hora de soltarse la melena. Por último, la luna y Neptuno, que está en Piscis, están en una especie de competencia. Esto puede hacer que nos sintamos un poco perdidos, pero también nos anima a dejarnos llevar por la intuición y soñar a lo grande. En resumen, esta luna nueva en Géminis te invita a abrir tu mente, a expresarte libremente y abrazar la maravillosa dualidad de la vida. Recuerda que las lunas nuevas son momentos de nuevos comienzos, así que aprovecha esta energía para establecer intenciones claras y comenzar nuevos proyectos, especialmente aquellos relacionados con la comunicación, el aprendizaje y la creatividad. Así que, estés donde estés, mire al cielo, siente la energía de Géminis y vuelo alto en el viaje de tu vida. Es hora de aprender, comunicar, explorar y sobre todo disfrutar del viaje. Recuerda, eres asombroso y tienes a todo el cosmos de tu lado. Que la curiosidad de Géminis sea tu guía en este increíble viaje. Muchísimas gracias por escuchar lo que esta luna nueva en Géminis nos trae a todos. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, le des un like, lo compartas con quien tú creas que le interese y, muy importante, pues le das a la campanita porque así YouTube te avisa de todos los vídeos que voy subiendo al canal. Os deseo que paséis una feliz luna nueva en el signo de Géminis, unos nuevos comienzos, nuevos aprendizajes y una nueva aventura por delante. Que paséis una feliz luna nueva. Nos vemos muy pronto.